Música Sí señor, así es, como el cabezo dor, el despertar dor. Muy buenos días, don Alejandro Morán, ¿qué tal? Bienvenido. Y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Estamos a viernes, es 11 de julio de 2014. Ya hemos atravesado el Ecuador de la semana, de los San Fermines, y en cuanto al Mundial, ¿qué quiere que le diga? Trataremos el Mundial, la semifinal y la final, que no sé yo qué es más interesante y qué tiene más morbo. Pero, si el tercer y cuarto puesto, el primero y segundo, en fin. Aparte de estas cuestiones, también hablaremos del presidente Fabra, don Alberto Fabra, que no se arrepiente de su línea roja. Esta semana ha dicho que, en su momento, tuvimos 11 imputados y ahora hay tres. Eso, sin duda, no es fruto de la casualidad. En cuanto a la economía se refiere, la confianza empresarial crece un 5,2% en la comunidad el quinto por tercer trimestre consecutivo. Y el presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González, confía en que el ministro Cristóbal Montoro responda. Responda, pero eso sí, el señor González, no Felipe, advierte. Si no llama, él sabrá. Tendremos que hacer otras cosas. Intentaremos adivinar desde aquí cuáles podrían ser esas otras cosas. Como, por ejemplo, otras cosas que tienen que ver con la reforma eléctrica. Nos llegan desde el norte de la Comunidad Valenciana, desde Castellor. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, ASCER, dice que la reforma eléctrica supone para el sector azulejero dejar de ingresar 56,7 millones de euros. Y una muy buena noticia, las 22.000 entradas individuales para la Tomatina 2014. Oígame, ya es cuestión de tirar de amigos para ir a ver la Tomatina este año. Están agotadas, como digo, las 22.000 entradas individuales. Y en materia judicial, Mónica Lorente defiende que el proceso de adjudicación de basuras fue impecable cuando ella era alcaldesa. Y la última que tiene que ver con un conocidísimo constructor de la ciudad de Alicante, don Enrique Ortiz dice que está alucinado de que la policía hallara un revólver en la sede de su empresa. En fin, además de estas cuestiones, además del fútbol, como siempre, alrededor de las ocho y media, intentaremos echar un vistazo a cómo amanecen hoy las portadas de los principales periódicos a nivel nacional y local. Estos temas los vamos a tratar hoy con quién? Con Manuel Rodríguez de Viguri, periodista, buenos días. Buenos días. Con Isabel López, concejal del Partido Socialista en Gijona, buenos días. Hola, buenos días. Con Pedro De Gea, empresario, buenos días. Buenos días, César. Y quien se une hoy a este cuarto asiento de invitado de los viernes, el diputado de Fomento y Desarrollo Local de la Excelentísima Diputación de Alicante, don Alejandro Morán, buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tal? Muy bien. Va todo en cuanto a la economía. Encantado de poder estar de nuevo contigo en tertulias y en debates, que siempre ha sido un placer. Sí, por hacía tiempo. La última fue en el propio buzo. Centro, sí, señor. Hablando del cabezo, de catorno. De las cuerdas de Canelobre y todo eso, sí, señor. Bueno, ¿qué tal todo por la diputación en estos momentos en los que, bueno, la economía no está tan bollante como hace unos años? ¿Cómo se consigue seguir desarrollando? Yo creo que decir bien, quizás, estamos a decir bien, suena un poco arriesgado, ¿no? Porque parece que eres un poco positivo. Pero en ese sentido, la diputación de Alicante goza de una situación económica, como todos sabéis, muy consolidada y solvente. Y en ese sentido, pues, nos está permitiendo hacer y suplir cosas que en ayuntamientos, debido a las restricciones económicas y legislativas del gobierno, no nos permite hacer inversiones según nuestras situaciones. Pues, gracias a ello, desde la diputación, se están pudiendo hacer muchas infraestructuras a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y cómo se consigue, además, no solo mantener las mismas inversiones, sino aumentarlas, por ejemplo, en cuanto a la dotación económica para las diferentes localidades de la provincia a la hora de la promoción turística, porque ha aumentado, creo que es, un millón de euros. Sí, pues, todo eso viene, pues, a hacer una buena gestión económica, hacer un estudio siempre a la baja de contratos, de concesiones, de adjudicaciones, y, al final, todo eso, al final, el resultado final te lleva a un mayor ahorro, a una mejor eficiencia económica y, por lo tanto, tener mayor disponibilidad de fondos. Y eso ha permitido aumentar no solo en turismo, sino en materia de fomento, en materia de infraestructura, sobre todo. Este año hay una plana adicional de 36 millones de euros que se puso en marcha hace un mes y medio, aproximadamente, y eso es mucho dinero y lo que se pretende hacer con estas inversiones es que, además, pues, se empieza a generar empleo. ¿Cuáles son los retos que todavía tiene por delante la provincia? Yo creo que, desde el punto de vista económico, es empezar a crecer. Desde el punto de vista, sobre todo, del empleo, yo creo que no solamente la provincia de Alicante, yo creo que el país y la nación estamos en esa línea de que sentiremos y tendremos la sensación de estar recuperándonos cuando empecemos a ver la generación de empleo. Los macrodatos económicos ya indican que sí, parece ser que hay un cambio de tendencia, que empezamos a salir del hoyo, pero yo creo que la ciudadanía empezará a notarlo cuando se empiece a generar empleo. En ese sentido, llevamos unos meses que parece que los datos indican que, bueno, empezamos a generar empleo, pero yo creo que es un empleo, de momento, que necesitamos esperar un tiempo más para que se vaya consolidando. Esas dos áreas, fomento y desarrollo local, son dos de las que más contacto le permiten a uno tener con el resto de organismos de la provincia. Cuando se reúne con pescadores, cuando se reúne con el Terciario y Avanzado, cuando se reúne con representantes de la DEO, ¿cuál es el pulso y las inquietudes que le trasladan? Bueno, vamos a ver. En determinados sectores, y lo digo con todo el cariño y con toda la confianza, son, entre comillas, siempre quejándose, ¿no?, porque su cometido es siempre trabajar porque el sector mejore, porque puedan tener mayores ayudas y subvenciones. Pero en ese sentido, ya te digo, el resto, como tú decías, tanto pescadores como agricultores, como la industria, como el sector del Terciario y Avanzado, yo llevo del año 2011, la aportación de la Diputación hacia ellos ha empezado otra vez a crecer. Además, en tiempos de crisis, la innovación es uno de los aspectos que se despiertan y los pescadores, el año pasado, por ejemplo, antes les dábamos dinero para promocionar el sector y el año pasado les propusimos dotarles de una equipación especial para el trabajo diario, además de una calidad alta, de una empresa gallega muy importante a nivel internacional, y les pareció muy bien. Repartimos cerca de mil equipajes, mil uniformes de esta calidad, estuvieron encantados. Este año estamos trabajando a ver si podemos llegar a un acuerdo para facilitarles un dispositivo de salvamento cuando caen al agua, en caso de algún accidente. Y, pues, quejas. Yo creo que, sobre todo, el hincapié que me hacen algunos es que determinados cuerpos de seguridad del Estado están muy encima de que estén cumpliendo la legislación y se quejan de que si a otros sectores se les hace igual. Yo, en ese sentido, con el subdelegado del Gobierno también he transmitido que hay que ser un poco conscientes con la situación que hay, que los trabajadores del sector agrícola y del terciario del pescado suelen ser gente muy honesta y muy trabajadora y que, por lo tanto, hay que dejarles ese margen de confianza y no estar siempre con el pie encima del cuello. Y que, igual que prestamos atención a que se cumpla la normativa en este sentido, pues, oye, el tema de la importación también creo que debe tener mayor atención. Continuando con las otras legislaciones. En este caso, a nivel nacional, la reforma que está planteando el Partido Popular, ¿de qué forma va a beneficiar el día a día, económicamente hablando, del ciudadano y, en general, cómo se va a potenciar el aumento y la creación de nuevos puestos de trabajo? Bueno, yo creo que las reformas se plantean, o los cambios legislativos se plantean buscando la mejora en general, ¿no? En este sentido, una rebaja de impuestos siempre es positiva. Le podemos buscar el pero, pero estamos hablando de que los empresarios pequeños y medianos, sobre todo, van a anotar un ahorro. Por ejemplo, los autónomos que no llegan a los 15.000 euros, se les va a reducir bastante, de forma importante, la retención del IRPF. Hoy, con lo que se debatía ayer, 300 euros de deducción de seguridad social a empresas que contraten a jóvenes menores de 20 o 25 años. Todo eso va enfocado en ayudar al empresario, que al final es el que genera empleo. Yo estoy en la Diputación, tenemos un debate continuo con el Partido Socialista en que la Diputación haga planes de empleo. Yo creo que está mal llamado un plan de empleo. Sería un plan de ayuda social o un plan provisional de ayuda a familias necesitadas, pero un plan de empleo, el único que genera empleo son los empresarios. Las administraciones públicas no generan empleo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que toda esta reforma lo que trata es de buscar eso, que facilitar la contratación, abaratar los costes de contratación y, bueno, pues animar al empresario que con esas deducciones pueda contratar. Volviendo a la provincia, ¿ser alcalde le sirve a uno para cuando tiene que atender las necesidades de otros alcaldes? Muchísimo. Yo, de hecho, he planteado en mi partido, yo creo que somos muchos en ese sentido, que no todos los partidos que estamos de acuerdo, en que uno para ser obispo ha tenido que ser antes cura. Entonces yo cuando, en mi propio partido, yo critico cosas que están bien y están mal, en mi propio partido, cuando ves a algunos ministros, secretarios de Estado, que no han pasado por un ayuntamiento, que no saben cómo se trata a una persona y las inquietudes y problemas que tienen a pie de calle, porque te lo encuentras, yo he tomado café antes de venir aquí y ya te han contado una historia, un problema. Entonces cuando tienes determinados políticos que no saben ni han sufrido la burocracia que tenemos en los ayuntamientos y saberlo ahora bien, la lentitud que tenemos para atender a un ciudadano, por mucha prisa que tengamos un alcalde o un concejal, en determinados aspectos es impensable poner en un municipio una actividad económica con las normativas que hay, es impensable. Informe de Consejería Mediamente, informe de Consejería de Infraestructuras, informe tal. Eso que hace, frena la inversión y a los municipios de interior sobre todo eso nos afecta mucho. Por lo tanto yo sí que obligaría a que fuera una carrera de menos a más en la política, porque la experiencia que te da ser concejal o alcalde es de mucha valía luego cuando estás arriba y puedes cambiar las normas legislativas, porque si estuvieras arriba cambiarías cosas que abajo te han dolido, te han molestado, pero como no estás abajo cuando estos llegan arriba, pues a veces padecemos esa inexperiencia. Y la última, ¿cómo es esa relación con el ciudadano, sobre todo en localidades como Gijona y en localidades como Bussot? ¿Tiene uno la libertad de disfrutar un café tranquilamente en un bar? Hombre, eso va ya en la actitud de cada persona. Yo suelo disfrutar cada momento del día y cada momento de la vida. Bueno, te termino la pregunta, sin que se le acerque el ciudadano. No, es imposible. Alejandro, mira. Es imposible. Pero bueno, quizás esa sea la parte que sufrimos, pero a cada vez es bonita, porque de esa vez que estás tomando un café y te cuentan un problema, oye, Alejandro, necesito ir al ayuntamiento y abrís a las 10 por horario y tal, bueno, tú toca la puerta, te abrimos la puerta, no te preocupes, si te atendemos y tal, pues como ves que muchas de esas peticiones a veces las puedes resolver, pues bueno, al final el resultado del balance es positivo. Yo siempre he dicho que es más difícil ser alcalde de un municipio mediano o pequeño que de una gran ciudad. Primero porque yo como alcalde me tengo que redactar muchas cartas, no tengo secretaria, no tengo muchos técnicos y por tanto vives mucho más de cerca a la política. También es complicado ser alcalde de una ciudad, como la de Alicante, por ejemplo, que es una gran capital, pero la cercanía que te permite ser alcalde de una ciudad pequeña o de un pueblo pequeño es muy gratificante, aunque tiene sus momentos malos. Pero bueno, yo me quedo con lo positivo y he descubierto una vocación que no conocía, porque entré en política de casualidad y estoy de verdad encantado de poder ayudar a la gente de mi pueblo. ¿Se anima a participar de la tertulia? Sí, claro, por supuesto. Venga, pues hacemos extensivo este último comentario. ¿Podríamos decir que efectivamente hay dos tipos de proximidad política entre el ciudadano y el representante público en lo que son pequeños y medianos municipios y las grandes ciudades? Está claro que hay muchas similitudes y muchas distancias entre un pueblo pequeño y un pueblo grande, porque localidades como Busot o como Gijona, que prácticamente saluda, vas por la calle y saludas a los vecinos, los vecinos te saludan a ti, te tomas un café y compartes problemas. Pero es gratificante, es muy gratificante porque se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces se agradece, yo creo que tanto Alejandro como yo, como muchísimos políticos, estamos en esto porque nos gusta ayudar a la gente y nos implicamos y nos indignamos y se pueden hacer muchas cosas y otras cuesta más hacerlas, pero también nos empeñamos y salen. Es una buena reflexión la que acabamos de oír sobre la experiencia de estar muy cerca de la gente y luego poder poner en práctica iniciativas legislativas que ayudarían y mucho al funcionamiento de los ayuntamientos. Por ejemplo, la última reforma de la administración local nos está volviendo locos a todos. Nos está dificultando las cosas mucho a todos y no está sirviendo para nada, porque si el objetivo era ahorrar, lo único que está haciendo es mareando, dificultando el trabajo de los ayuntamientos. Porque, por ejemplo, yo soy concejal de comercio en Gijona, por supuesto que no tenemos ahora, con esta reforma de la administración local, nos quitan las competencias en comercio. Y es un ejemplo sencillo, ya no hablemos de educación o de lo que se anuncia en servicios sociales. Entonces, hasta ahora hacíamos campañas de promoción del comercio local, teníamos un convenio con la Asociación de Comerciantes, sacábamos una línea de subvenciones al comercio local, el comercio local al final es parte de la vida de un pueblo, son nuestros vecinos. Pues ahora no tenemos competencia en esa materia, podemos organizar ferias y mercados. Y tenemos otras competencias que nunca se nos habían planteado, no forman parte de los problemas del día a día. Bueno, pues esto se salva, nos dicen, pidiendo informes, presentando números, tal. Cumples con todo, pero que estamos en junio y todavía no hemos podido seguir nuestro trabajo normal, diario, de apoyo al comercio de una población pequeña. Y os he puesto solamente un ejemplo, entonces yo creo que no se puede tampoco legislar desde arriba sin conocer realmente lo de abajo, además con un objetivo de vamos a ahorrar, no se ahorra, sí. Hay que ser eficientes, es que hay una palabra que hay que intentar que forme parte del lenguaje de los políticos que deciden ese tipo de cosas. Hay que ser eficaz, hay que ser eficiente. Con lo mismo hay que hacer más o con menos hacer lo mismo, y se puede, pero lo que no puede ser es que nos volvamos locos y cambiemos las cosas sobre el papel y no seamos conscientes de lo que es la realidad en la calle. Bueno, hemos escuchado dos representantes públicos, escuchemos ahora la voz de dos ciudadanos. ¿Lo veis vosotros igual? ¿Hay esa diferencia en cuanto a la proximidad entre el ciudadano y su alcalde en un mediano pequeño municipio a lo que ya podría ser una gran ciudad? Desde fuera, desde fuera. Yo creo que la experiencia, por supuesto, es un grado, siempre, en cualquier cosa. Tiene totalmente razón Alejandro, en que no es lo mismo un ministro que llega de la empresa privada por relaciones de confianza, por haber compartido pupitre, por ejemplo, durante la etapa de estudiantes, o el ministro que llega a ministro habiendo pasado por la alcaldía de su pueblo, la diputación de su pueblo, igual que no es lo mismo un presidente del gobierno, que ocurre exactamente lo mismo. También es cierto que nuestra constitución, por desgracia, abre el abanico a todos y no se obliga a ningún cargo público a que tenga una experiencia previa de nada. Es que es de nada. Entonces, no sé en qué medida los grandes partidos políticos podrían asegurar que fuera necesario el paso por una serie de escalafones previos hasta llegar al puesto que corresponde. Entonces, queda muy bien y lo que el ciudadano tiene que valorar a la hora de elegir su opción de voto es qué partidos ofrecen esa experiencia y además lo cumplen. Y bueno, pues aquí, no sé, ha echado Castilla. Y luego, respecto a... Ella ha hablado de comercio y de la asunción o no de ciertas competencias, igual ahora lo que toca es reordenar las competencias. Y a lo mejor hemos estado acostumbrados a que los concejales de comercio o de sanidad tuvieran una serie de atribuciones que no se ha podido evaluar hasta qué punto eran satisfactorias o no. O sea, es como aquí en esta mesa, en otras... Sí, sí, hemos hablado de las rebajas. ¿Hasta qué punto tiene sentido hacer todos los meses del año rebajas? Pues llega un momento que el propio concepto de las rebajas se devalúa. Pero Adam Smith dijo que el mercado se autorregula. Claro, entonces quizá si el comercio se autorregula, ¿qué pinta un concejal de comercio? No sé. No, 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 la demanda, la demanda. No, dice la demanda, no, no. No se autorregula. No, no, pero no. Eso tiene que haber. Lo que he dicho tiene también sentido. O sea, los concejales de comercio. Vamos a dejarlo aquí, terminamos. Yo creo que Pedro, que más experiencia que ninguno de los tres, tiene el sentido de comercio, Pablo. Vamos a ver, yo en cuanto a la relación grandes ciudades, pequeñas ciudades, por el motivo empresarial de ahora que vas por distintas poblaciones de la provincia de Alicante y de Valencia, yo creo que va muy mucho con las personas, ¿vale? La cercanía o la no cercanía te la implica a las personas, te la implica a las ganas. Esa vocación de servicio público, que hablaba Isabel, que hablaba Alejandro, esa vocación que descubres ayudando a la gente, creo que es lo más importante, ¿vale? Venir de abajo es importantísimo. Conocer los problemas y saber tratar a la gente es muy importante, que no, que te toque la lotería, porque la mayoría de las veces los altos cargos te suele tocar la lotería, ¿vale? No se suele reconocer el trabajo innato ese que tienes, que has mamado el de abajo y que al final llegas porque llegas, eso es como los jugadores de la cantera, llega uno a cada equipo a no saber que salga una quinta del buitre, cosas de esas, ¿vale? Pero yo creo que va innato, va en cada persona, va cada uno en cada persona y en cómo quiera tratar y en la realidad de esas ganas de ayudar a la gente que tengas. Hay sitios donde llegan a recibir, te quieres, ¿vale? Hay dos sitios que lo primero que hacen es abrir de la puerta e intentar tratar de ayudar. Yo creo que eso es bueno, creo que realmente es muy bueno estar cerca de, y más con la problemática que sabemos que tenemos del desgaste de la palabra política, volver a recuperar ese contacto con el ciudadano es muy importante. Y en cuanto a la reforma de las administraciones locales, vamos a ver, bueno, es lo mismo, hay que estar cerca del ciudadano. La Concejalía de Comercio debe tener las absolutas competencias sobre el comercio, pero debe ser la administración local. Es que nadie más debería tener, yo me he encontrado ahora, hay una reforma, por un simple ejemplo, ¿vale? En el tema de la pirotecnia que yo toco, que las competencias las tiene la subdelegación de gobierno, ¿vale? Yo voy a una ciudad y no pinta nada. O sea, yo me pongo un módulo portátil de venta en un sitio privado y el ayuntamiento no pinta nada. Nada. Absolutamente nada. Yo no puedo no controlar lo que pasa en mi ciudad, porque el vecino, si hay alguna molestia, si necesita alguna sugerencia, ¿a quién va a llamar? A la administración central, que va a llamar a Madrid, o ya que me pase con el ministro, parecemos gila, ¿vale? No, va a llamar a mi ciudad. Va a llamar, a ver, el número de la policía local de Alicante, 107200, oiga, yo quiero saberlo. Si hay promoción local, si hay subvenciones de comercio, va al beneficio de la ciudad. Lo que hay que promocionar es la ciudad. Y quien tiene que tener las absolutas competencias, es que yo no dejaba ninguna competencia que afectara a la ciudad fuera. La competencia de la ciudad es de la ciudad. Es que todo afecta a la ciudad, Pedro. El empleo, la sanidad... Pues habrá que tener competencias y los concejales, la sanidad no afecta a la ciudad. Vale, la sanidad son los médicos. Hombre, un brote de viruela, dime tú, si no afecta a una ciudad. Un brote de viruela afecta... Si es de un brote de viruela puede afectar incluso a nivel nacional. Claro. No afecta a nivel local. Afecta. Son esos. Pero las cosas que son de imagen de ciudad. Quítale a un municipio a un médico. Quítale a un médico a un municipio pequeño. Claro, claro. Pero por eso mismo, pues es todo. Es que yo lo dejaba todo en competencia de la ciudad. Es que al final, indudablemente, para dejar a un médico en un sitio, a lo mejor lo tienes que quitar en otro sitio. ¿Vale? Entonces es difícil. Es diferente. Pero las competencias reales... Habéis tocado un tema sensible que todos tenemos nuestra opinión. Vamos a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las tres administraciones, la provincial, bueno, son cuatro, la nacional, la autonómica, la provincial y la local, estamos ejerciendo todos las mismas competencias. Eso no puede ser. Y yo lo digo porque soy alcalde y soy diputado. Eso no puede ser. Y me encontré en la diputación que lo que subvencionaba como alcalde también lo subvencionan desde diputación y también se subvenciona desde generalidad. Entonces, en un momento en el que la situación económica es la que es, que hay menos recursos, hay que poner orden. Otra cosa que el orden no se haya hecho bien o sea mejorable. O sea, o no se ha bien entendido, o no se ha explicado. No, yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo en Isabel por lo siguiente. Porque yo soy municipalista reconocido y lo sigo haciendo. Yo creo que ha faltado a Gallas para meterle mano a las administraciones autonómicas y el eslabón más débil son los ayuntamientos. Exactamente. Vale, entonces, pues se ha tratado de hacer algo que sí que creo que al final generará ahorro quizás por esta incertidumbre. Porque nosotros llevamos un tiempo en que con este tema de las competencias tienes que pedir autorización a la Generalitat Valenciana, que te informan y al final con esa autorización tú puedes ejercer esa competencia. Supongo que lo estaréis haciendo porque al final os llegará. Pero sí que se acaba de aprobar la ley hace apenas seis meses y hasta que se ponga en marcha. Además, luego va en función de cada técnico municipal que tengas como la interprete. Porque nosotros hemos tenido un debate en diputación. Unos técnicos opinan una cosa y otros técnicos opinan otra. Y al final el político estamos en medio esperando a ver qué decide el interventor de turno o el secretario de turno. En ese sentido sí que creo que es mejorable y la Consejería lo sabe, el Gobierno lo sabe y ha recibido quejas de todo, incluido mías. Pero sí que es cierto que era momento de hacer una reforma en ese sentido. Yo hubiera sido más ambicioso y hubiera dado más poder a los ayuntamientos. Pedro, eso sin ninguna duda. ¿Por qué? Por lo que decimos porque es la entidad más cercana y la que mejor te puede resolver las cosas. Yo otro día me encontré unos señores que, hablando de la economía sumergida, tomando café, hay unos señores que van todas las mañanas, están en el paro y se van a trabajar. Y un día me senté con ellos a muertes y les dije, joder, es que después deciden los políticos. Pero es que entre todos estamos un poco matando a la nación. Claro, y me hizo una reflexión que me pareció muy coherente. Él me dijo, Alejandro, a mí me va a salir una chapuza de 15 días o 20 días, estoy a punto de paro, para trabajar 15 días si me doy autónomo me tengo que hacer de alta autónomo todo el mes. Me tengo que ir a Alicante porque yo vivo en Busot, me tengo que ir a Alicante a Ciudad Social, darme de alta, hacer la chapucilla, pagar mis impuestos y a los 15 o 20 días o cuando acabe el mes me tengo que volver a ir a Alicante, volver a apuntarme al paro. O sea, yo tengo que hacer lo menos dos o tres viajes a Alicante. Pues yo entiendo que si la administración va a acercar a ese ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que tener una conexión con la seguridad social o un punto de enlace que este señor no tenga que ir a Alicante. Esa es la ventanilla única que tanto se pregonó. Sí, pero eso solamente va a presentar documentación. Ya, bueno, pero se podría extender a otro tipo de gestiones. Sí, sí, pues eso es lo que hace falta. Exacto. Que en los eventos estamos encantados de hacer esas cosas. Por supuesto, con su dotación económica. Hombre, evidentemente. Si eso al final genera un ahorro a la administración central que repercuta sobre los municipios. Quizá entonces nos encontramos un poco en un bucle, ¿no? ¿Hace falta dinero para ahorrar dinero? Sí, al final sí. No, o redistribuir el dinero que hay. No puede ser lo que ha dicho Alejandro. Que una actividad esté subvencionada tres veces, cuatro veces. Eso sí. Y ha pasado. Incluso ya ha pasado y se ha hecho. ¿Vale? Y se ha hecho. Lo mío ya ha prescrito. Yo cuando fui presidente de los comerciantes antes de un caso de la necesidad hace diez años he pedido subvenciones a distintas entidades para lo mismo y fui subvencionado. No se puede. No se puede hacer. Es que no se puede. No están casados. O eran compatibles. O directamente eran compatibles. No, no, no. No eran compatibles. No se puede pedir subvención. Pides una subvención, pides otra. Y lo sigues haciendo. A ver, siempre en beneficio del comerciante y siempre en eso. Pedro. Hay que hacer las cosas y hay que hacer la vida. Que sirva con su. Lo han sido muchos los alcaldes, los concejales y entidades que lo han hecho. Y es cierto. Entonces, como eso se ha detectado yo creo que era momento un poquito de poner orden en ese sentido. Y sí creo que ese orden va a generar un ahorro. Simplemente por ese ponerse orden. Sí que es cierto que nos han quitado un poquito. Alejandro, el problema es ya no que sea un ahorro por no hacer cosas que son necesarias. El problema es que todos esos problemas que vivimos nosotros y que vemos se traslada al ciudadano. ¿Qué culpa tiene el comerciante de mi pueblo que bastante tiene cuando levantarse todas las mañas y abrir su negocio? Que contaba con una pequeña ayuda por parte del ayuntamiento para mejorar su negocio, para abrir, porque se está generando empleo. ¿Estás ayudando al emprendedor? No hay ningún problema en eso porque eso no lo hace diputación y no lo hace consellería. Y estamos a junio... Se hará, Isabel. Y estoy poniendo un ejemplo. Yo no quiero centralizar el tema en comercio. En comercio. No, no, lo vamos a cambiar ya porque es un programa. Estamos hablando en general pero la idea central es que cogiendo lo que antes se había puesto sobre la mesa aquí, el que se hacen las leyes desde arriba y nos van apretando a los de abajo y los ayuntamientos estamos al final y somos los que estamos más cerca del ciudadano. Que hay otras administraciones, diputación, direcciones territoriales, autonomías que lo han hecho muy mal en muchos casos. Que hay una deuda inmensa en las autonomías y no tanto en los ayuntamientos y se puede apretar por otros lados y se pueden cambiar muchas cosas por otros lados. Eficacia y eficiencia. Yo creo que tengo que ir a generalidad. Yo tengo que ir a municipalidad. ¿Quién tiene que ir a diputación? La diputación tiene que ir a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos y luego los ayuntamientos y los municipios deben ir a la generalidad. ¿Yo por qué tengo que pedir subvenciones a diputación o no a generalidad? Como particular. Yo tengo que ir a la municipalidad. Y la municipalidad pedir subvenciones a generalidad y a diputados. Permitidme que me dé yo ahora la palabra a mí mismo para cambiar de tema. Sí. Y con lo que habías dicho tú antes, Alejandro, poner órdenes. Se está poniendo orden en la Generalitat. Alberto Favra ha dicho que no se arrepiente de su línea roja. Había 11 imputados y ahora hay 3. Eso no es fruto de la casualidad. Hombre, no opine esto de una vez. A mí esto me ocurre, perdón, Alejandro. Me pasa como cuando hay una manifestación y están a dos partes, el organizador y la fuerza de seguridad. ¿Cuántos manifestantes hay? 100.000. Según quién, la organización. Según las fuerzas de orden, 10.000. Dices tú, ¿cómo puede ser? Aquí yo creo que pasa un poco. Desde mi punto de vista es ridículo que se tenga que medir la calidad política y la honradez de una clase política por el número de imputados. Es vergonzoso. Además, se habla de 11 imputados que pasan a 3. Yo leí un titular esta semana, 100 imputados. El Partido Popular llega a 100 imputados porque a nivel técnico y de otros cargos, no solamente en las cortes. Y bueno, habla de las cortes. Hay que recordar que en esta provincia la alcaldesa de Alicante y la alcaldesa de Nobel, la Milagrosa Martín, de Somía Castedo. En Valencia no, en las cortes no, pero en sus ayuntamientos, sí. Esa línea roja que alguna vez hemos debatido aquí, que parece que se mueve dependiendo de quién hable de ella o qué día estemos de la semana y que va cambiando de color del amarillo al naranja pasando por el verde o el violeta y que bueno, que al final quien pierde, pues como siempre, es la imagen del político, de la política en general que hace mucha falta en este país. Una política fuerte y una imagen fuerte de los políticos y que son casos concretos y aislados y que no solamente un juez, es que Fabra puede poner en marcha expedientes, puede cesar a quien él considere que tiene que cesar. En su competencia, sí, pero a un alcalde no. Una rueda de exposición 30-60 segundos y luego ya hacemos debate si queréis. Pedro. Yo creo que el error de Alberto Fabra está siendo delimitarse solamente en Valencia y delimitarse solamente en las Cortes Valencianas. Creo que Alberto Fabra es el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y no es el presidente de las Cortes Valencianas. A mí me parece muy bien que ponga la línea roja, pero él debe de pensar que desde Horadada hasta arriba de todo es el presidente de todo el Partido Popular y es no solamente las Cortes Valencianas. Me parece muy bien que las Cortes Valencianas pongan la línea roja, pero como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, yo, como visitante, como vecino de pie y visitante de lo que está pasando, lo de línea roja la aplique desde el principio hasta el final. Alejandro. Mira, yo creo que hemos pasado la línea roja a todos porque aquí se ha intentado ganar a través de los juzgados lo que no se ha ganado las urnas y de ahí empieza todo ese descrédito que teníamos los políticos. De ahí viene. Como no puedo ganarte las urnas, te voy a llevar a juzgado, te voy a poner una etiqueta y a partir de ahí voy a por ti. ¿Qué pasa? Que eso al final, cuando tú a esto le pones un ventilador, pues no llega a todos y eso ha sido lo que ha pasado. Yo te voy a poner un claro ejemplo porque imputados que parece que hayas sido un delincuente de la camorra siciliana a gran escala. A mí han intentado imputarme, judicializarme porque no me pueden ganar esas urnas y te voy a decir por qué y hubiera salido titular imputado al alcalde de Busó porque un señor en un suelo rústico común tiene una caseta de aperos de su padre me pide licencia para hacerse un tejado porque era una casa antigua y era plana antiguamente no se hacían con las tejas y él no me pide para hacerse las tejas. Se le da licencia conforme marca la ley. Este señor aprovechando esa licencia se hace una habitación amplía ese y entonces el Partido Socialista de mi pueblo pues entiende que el alcalde ha sido el corrupto que le ha autorizado hacer una habitación y me ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente en un suelo rústico y he intentado imputarme por la Fiscalía de Medio Ambiente. Yo hubiera salido en prensa yo hubiera salido en prensa como imputado no porque no tengo competencias desde que yo entré al alcalde me quité las competencias de urbanismo porque sé que era un tema muy sensible y no firmo ningún documento de urbanismo pero su objetivo era yo y me lo dijo la abogada del Partido Socialista su objetivo era yo manchar nombres pues yo hubiera salido en prensa Pedro diciendo el alcalde vos sos imputado porque un señor se había hecho una habitación ilegal con informe desfavorable. primero primero que es un orgullo que no estés imputado y segundo pero para que veas el grado de imputación yo lo he dicho públicamente lo dije el domingo en la entrevista no soy partidario en absoluto de judicializar la vida política pero tampoco llevemos al otro extremo o sea tampoco es me han intentado imputar y no hay que hacer absolutamente nada ante el delito fragante están los mecanismos judiciales para prever un poquito más y custodiar un poquito más la legislación yo creo que si no te han imputado es porque no tenía nada que imputarse imputar no significa descargar culpable pero sí que existen indicios de culpabilidad y si no tenías indicios de culpabilidad sin duda no te pueden imputar yo gracias a Dios hasta hoy llevo un currículum bastante intachable y eso me hubiera puesto ya a mí una etiqueta de posible corrupto porque ahí lo imputado se relaciona con corrupto no con que has podido cometer un ilegal pero bueno de esos casos tampoco el caso porque haya habido un caso que hayan intentado ir a por tu nombre tampoco significa que siempre se quiera ir a hacer esas cosas no lo sé yo creo que en algunos casos se van a por determinadas personas y es un objetivo claro manchar el nombre cualquiera pero eso también es un poco síntoma de la poca calidad del discurso de efectivamente del juego político que hay en nuestro país o sea aquí cualquiera que haya podido arrastrar X votos a favor de X partido han conseguido un puesto de representación pública sin apenas tener una preparación mínima yo no digo académica porque no se trata de eso sino una preparación en el tú a tú sí y honradez también podemos hablar de honradez de honradez no bueno simplemente chocar la mano a alguien con las manos limpias queréis que veamos las portadas de los periódicos como vanece hoy el día vamos a comenzar el repaso con la prensa nacional el diario el país y el mundo a ver si aquí tenemos el mundo hacienda redendrá a cataluña el coste de estudiar en español ¿qué os parece? a mí penoso a mí me parece penoso que en un país civilizado en el siglo XXI se tenga que imponer medidas para que tú tengas el derecho de ejercer poder estudiar en español dentro del territorio español me parece sumamente vergonzoso pero bueno yo creo que el debate de Cataluña es un debate muy largo muy extenso que quizás se nos ha ido de las manos a todos y tiene una difícil solución yo no me gustaría estar en la piel del presidente del gobierno y luego vemos una la foto de portada con Madina Pedro Sánchez y de abajo el titular la carrera de Ferraz se enfanga gracias en la recta final sí sí están tirándose los trastos y además de una forma absurda porque está efectivamente como dice el mundo en la recta final y además está muy claro quien va a ser el próximo secretario general del partido socialista que no sé Madina y Tapias es el tercero yo no he escuchado mucho a mí me parece que el más a mí el que más me gusta es el tercero Tapias porque se ve que es un hombre con bastante experiencia y que tiene la idea de ser él el que realmente encarne una transición dentro del PSOE que hace falta y también siente las bases desde la experiencia de lo que es realmente una regeneración de personas generacional el resto de candidatos no sé a mí no me termina de gustar ninguno de los dos al final yo creo que el partido socialista ha iniciado un proceso de primarias para elegir el secretario general y se anuncia igual para el candidato a la presidencia del gobierno pero es una buena iniciativa que además son tres candidatos entre los que elegir en estos procesos pues bueno que se enfangue más o menos también los titulares dice muy poco de un candidato que hasta el consejo de administración de Caja Madrid durante unos cuantos días como casi 400 personas más sin poder de decisión de votar y sin cobrando absolutamente nada que él lo ha explicado que lo oculte de su biografía no es lógico al final de todas maneras una última cosa y es poner dos dos ejemplos Francia e Italia que han hecho también han experimentado con este procedimiento de primarias para elegir a sus candidatos y en Francia gobierna socialistas y en Italia también gobierna socialistas yo creo que el PSOE estamos cogiendo una buena línea de exponernos a la gente de pedir opiniones y de dar la voz a las bases y bueno yo me quedo con esa parte del experimento y convencida que nos sale bien vamos con una nueva portada a ver en este caso el país Rajoy y más se niegan a tomar la iniciativa para abrir un diálogo ¿realmente está en un punto sin retorno esta relación o después de noviembre ya todo volverá a su cauce normal y la la coherencia y la coordinada me parece sigo con el mismo adjetivo antes vergonzoso y penoso que esto sea noticia a nivel nacional que Rajoy y más no se sienten a hablar me parece vergonzoso porque hay muchos temas muchísimos más importantes para mí yo quizás sea un poco inexperto en esto pero vamos que esto sea titular a nivel nacional pues es seguir dándole carnaza a lo que quieren los nacionalistas quiero seguir estando ahí vamos a generar ese odio España Cataluña y este titular sigue y ahonda en esa brecha porque quien lea esto pues tanto de un mando como de otro entenderá que es que España va por un lado y Cataluña va por otro yo esto no le doy la mayor importancia creo que es un conflicto que tiene que resolver el presidente pero ciertamente creo que es muy complicado a CIUS se le fue de las manos en un momento un momento de iluminación del señor Mas y creo que ya no tiene marcha atrás no yo en pleno yo sigo yo coincido con Alejandro en pleno siglo XXI donde hablamos de globalización donde hablamos de uniones europeas donde hablamos de ser más grandes para ser más fuertes intentar hacer cada vez más pequeño cualquier zona territorial y en este caso España es algo que no me entra en la cabeza hace mucho tiempo que dejó de interesarme este tema independencia y respeto siempre a las culturas a las tradiciones pero yo eso del separatismo es que no lo llevo bien nos quedamos en casa queréis prensa local si quizás sea más interesante las provincias y la verdad en sus portadas de hoy traen estos titulares las sesiones de catalán a escola valenciana origen de las dimisiones de tres cargos de la consellería de educación yo aquí hay una cosa que no entiendo dimiten dos cargos dan sus explicaciones dicen que es por una cuestión de que han agotado un proyecto que han agotado y luego nos desayunamos con este titular o sea a ver si 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 los dimisionarios han dado sus explicaciones y han dicho es esto ¿por qué luego venimos a sacar en un periódico que es por sesiones o por el reparto de pero no yo mira voy a decir quizás una una vulgaridad pero yo creo que algunos periodistas se acuestan con este tipo de gente porque saben más que los propios implicados y yo me sorprendo de muchos titulares yo me he encontrado en algunos sitios algunos eventos algunos actos y luego he visto el titular o la redacción del artículo y he dicho macho yo estuve allí y de todo esto no vi nada absolutamente nada yo creo que ese es el morbo que tenéis los periodistas para darle vidilla al asunto por defender la profesión a la que también pertenezco decir que bueno yo creo que es obligación de un periodista no quedarse únicamente con lo que se dice o con lo que oye hay que rascar un poquito más allá y muchas veces y de otra manera nos habría ido si aquí se hubiesen publicado cosas antes de lo que se han publicado y se hubiese rascado más de lo que se ha rascado porque estamos viendo fotos y otras cosas que no son de ayer son de hace tiempo y que a nivel de calle se sabía y no lo habíamos visto todavía impreso y creo que hay que respetar la función del periodista que es muy importante en nuestra sociedad también y exigirle que vaya incluso más allá Sí, pero también hay que dotarle de medio que no puede ser la situación que se encuentra en el mismo sector pero no es el debate Bueno, sí es otro debate importante también Sí La verdad cerramos la ronda del kiosco y nos quedamos con más cosas La sequía otro tema también peligro para esta tierra nuestra La sequía afecta en la provincia 40.000 hectáreas y a 6.000 empresarios agrícolas Tú, Alejandro ayer estuviste en unas jornadas sobre el agua que organizaba Saja en el Mediterráneo Sí En este sentido estas noticias sí que me gustan a mí por lo menos no me gusta leerlas porque son noticias malas para el sector y malas para la provincia pero sí que son noticias que son reales que son sobre la tierra y son sobre nuestra provincia y por lo tanto sí que me gusta quizás un poco más compartirlas y debatirlas Esta situación pues es muy grave evidentemente la sequía aquí sí que creo que no hay culpa de nadie yo creo que no hay ningún gobierno que sea culpable de que haya sequía No, las desgracias naturales todos nos ponemos de acuerdo Yo creo que todavía ahí no tiene responsabilidad ningún gobierno Lo que tiene responsabilidad es donde tengas las medidas y las infraestructuras preparadas para poder paliar estas situaciones pues que son puntuales que son temporales pero que en ese sentido yo creo que el gobierno valenciano está trabajando muy y mucho desde la Consejería de Agricultura y desde desde las infraestructuras se han hecho unas inversiones en los últimos años brutales y que el sector además no solamente de la administración sino que el sector creo que a nivel europeo y a nivel mundial de hecho Israel nos tiene como ejemplo somos de los más eficientes en la gestión del agua y en ese sentido yo creo que el sector agrícola podrá salir adelante a pesar de esta difícil situación ya están hablando de trasvases adicionales a los que hay concedidos y bueno esperemos que entre eso y unas cuatro gotitas que nos tienen que caer ya no puede tardar mucho más podamos paliar esta situación que la verdad es que es muy grave y afecta mucho a muchas familias ¿Qué le falta a la depuradora de mucha miel? La depuradora de mucha miel yo estoy dentro de la mancomunidad de usuarios de la EDAR y una de las cosas que se pidió a la consellería a favor del sindicato de regantes que así nos solicitó es que el agua que nos está vertiendo al río que sale a Campello sea una conducción al pantanet de mucha miel eso tiene un coste de aproximadamente 300 y pico mil euros se aprobó o se nos dijo que se iba a aprobar hace un par de meses esa conducción no se aprobó no se sabe todavía no lo sé en qué situación se encuentra en la última reunión que tuvimos hace un par de meses se nos comprometió y se nos dijo que sí que se iba a aprobar y que se iba a presupuestar no sé si se ha presupuestado porque la verdad tiene una desaladora que luego el agua vaya y encima no se pueda ese debate no es el momento se va a solucionar el tema del pantanet en breve vamos a ver otra vez la portada y nos quedamos con el protagonista de la foto Enrique Ortiz que ayer dijo ayer jueves que está alucinado de que la policía hallara un revólver en la sede de su empresa durante uno de los registros en el marco del caso Brugal en julio de 2009 y ha indicado que se enteró de que de la existencia de este arma durante el registro alucinado nos tiene a todos oyendo sus conversaciones y viendo los tejemanejos y la compra de partidos y las imputaciones que tiene por eso una buena palabra pero no para él sino para el resto de la gente que tenemos que estar escuchando y ser conocedores de todo lo que está saliendo ahora en relación a Enrique Ortiz alucinados yo creo que la estrategia que tiene Ortiz es la de que la gente al final acabe por tomarlo por tonto y yo creo que no va a ir a ninguna parte dice en el titular de la verdad que no ha disparado ni con una escopeta de perdigones en la feria yo me lo creo yo creo que este hombre no es capaz ni de montar un revólver en cualquier caso es anecdótico o sea yo no creo que si tuviera un arma fuera para utilizarlo de ninguna forma criminal se puede tener un arma si tienes un arma tienes un arma si tienes un coche tienes un coche si tienes un barco tienes un barco ¿para qué tienes un arma? ¿para qué tienes un arma? ¿qué necesidad tienes de tener un arma? vamos a ver pero sí, sí las explicaciones están dadas para empezar Ortiz no reconoce que no es suya hay otra persona que dice que sí que había sido recibida por un familiar y que la tenía ahí temporalmente y que bueno pues que estaba metida en un sobre y que decir que a ver no es lo mismo Dios quiera que mañana no salga una conversación telefónica oye di que el arma es tuya que ya hablaremos después bueno pues si existiera si existiera esa conversación nos enteraríamos tarde o temprano gracias también recuérdame que si alguna me compro una arma la guarda en tu casa yo sí que haría una reflexión sobre esto esto que un señor que un señor X me da igual que sea Ortiz que sea Manuel que sea César tenga un revólver eso es noticia para una página entera de un diario o sea yo es que creo que estamos desvirtuando esto de una forma que que no entiendo habiendo las cantidad de noticias importantes yo echo de menos como alcalde de un pueblo y lo sufro que yo mando noticias y no me las publican si he dado unas medallitas a los chiquillos del colegio si hemos hecho la fiesta de fin de curso de la escuela municipal de deportes que hemos hecho un concierto en las juegas yo creo que falta mucha seriedad en esto yo creo que falta mucha seriedad en esto ¿cuándo son los monos elistianos de Bussot? pues sí vamos a hablar de algo serio de algo divertido no luego por la fecha por dar la fecha en abril nosotros en abril siempre hacemos la semana después de la semana en octubre en el michaño sí señor estamos en dos meses tres meses estamos en el michaño bueno pues queramos dar la buena noticia vamos a hablar con otra venga vamos es económica la confianza empresarial crece un 5,2% en la comunidad valenciana y es el quinto mayor incremento de toda España ¿qué os parece? me falta este y otro tema confianza confianza sí confianza pues que es una buena noticia es un buen dato pero ese ha sido un problema del PSOE ¿no? confianza me suena a mí en una campaña electoral y dignidad y otras hemos hecho muchas campañas hemos tenido muchos lemas hay también un plan CAMS plan confianza ah sí por cierto que también está ahí pendiente confianza sí exactamente hablando de confianza bueno yo creo que perdón soy breve es un buen dato la confianza que suba los contratos que suban pero es que también cada día hay se publican datos sí muchos muchos de más pobreza niños que no pueden comer que hay cada vez más ricos y cada vez más pobres también es preocupante entonces esto es una buena noticia pero no es la noticia que se necesita hay que seguir trabajando y más y creo que no vamos en la buena dirección que es lo que preocupa y mucho por esos otros indicadores que os decía pero a ver es que lo de la confianza empresarial parece que sea la panacea o parece que sea datos estadísticos reales a ver la confianza empresarial es lo que dicen los empresarios alegres y contentos contra lo que dicen los empresarios pesimistas y los más agoreros entonces la confianza empresarial dice que bueno el empresariado está contento que el empresariado tiene ganas de que cambien las cosas ya tiene ganas desde hace mucho tiempo y de que mejoren las cosas no aporta ningún dato económico ni de crecimiento de empleo ni absolutamente nada y es cierto como antes se ha comentado parece que hay un cambio de tendencia el cambio de tendencia lleva por el tiempo no por las medidas que haya tomado absolutamente ningún gobierno un cambio de tendencia por el famoso refrán no hay mal que 100 años dure porque no se ha hecho absolutamente nada para intentar salir de esta crisis más que allá que dejarla pasar el tiempo y ya se irán solucionando los problemas como se puedan y bueno y ese cambio de tendencia ese paso de los años de los más de 8 años que lleva este país en crisis pues está haciendo que bueno al final se intente mejorar un poquito las cosas y veas las cosas con más optimismo sí se ven las cosas con más optimismo pero tampoco hay ningún dato a pie de calle ¿vale? estamos hablando que sí que es cierto que esos datos como hemos comentado antes macroeconómicos indican algo pero no hay ningún dato a pie de calle que haga esa sensación mejore siga habiendo graves deficiencias siga habiendo falta de acceso al crédito siga habiendo un montón de cosas que esperemos que esa confianza que tenemos vaya plasmándose en datos reales Alejandro yo en una parte estoy en desacuerdo con Pedro todo a lo largo de la mañana en Castelo yo creo que sí que se han hecho cosas de hecho el gobierno que más medidas ha tomado menos tiempo desde que existe la democracia ha sido el gobierno del Partido Popular de manera rascórica con más o menos aciertos no yo te voy a poner un ejemplo y creo que ahí estaremos todos de acuerdo el gobierno de España pone en marcha una herramienta que se llama plan de pago a proveedores que no sé si a ti te afectaba o no supongo que sí si trabajas en una administración pública que los ayuntamientos llevaban años sin pagar a sus proveedores años yo te digo que se fueron casi 60.000 millones de euros 60.000 millones de euros que se le debía a pequeños medianos empresarios fue el gobierno que le dijo señor usted ha trabajado usted ha trabajado para un ayuntamiento y no ha cobrado no se preocupe este ayuntamiento va a cobrar eso a cambio sí tendrá que tomar unas medidas porque el dinero no se regala yo no conozco a nadie que dé duros a pesetas te digo cuántas empresas ha matado la administración muchas te lo digo yo parte de la burocracia que estamos hablando muchísimas no es burocracia pues Pedro uno de los logros que hoy no se ve que tu logro sea pagar sí, sí en Europa se hacen cruces en Europa se hacen cruces pero hoy no lo veremos porque es como el padre que te está dando un consejo y te está castigando pero dentro de unos años y lo digo porque técnicos de mi ayuntamiento y técnicos con los que hablo dicen era hora y no son sospechosos de ser de mi partido te lo puedo decir era hora de que alguien pudiera orden en las cuentas de los ayuntamientos de las administraciones públicas porque yo ahora para gastarme un euro necesito pasar por una serie de requisitos y controles que no puedo hacer también te digo como alcalde me ha venido fatal te lo digo que ser alcalde o concejal en estos momentos que cada peseta te la fiscalizan y si no puedes no te dejan gastártela es difícil pero eso que hoy no nos gusta permitirá que las arcas municipales autonómicas y del estado en unos años estén saneadas y permitan volver a la normalidad volver a las subvenciones bajar impuestos y poner la cosa en su orden es un trabajo sucio que a nadie le gusta me quedan 4 minutos 30 segundos para cada uno y hablamos de que ya están agotadas las 22.000 entradas individuales para la tomatina 2014 un parecer el que le guste que vaya yo me quedo en casa me voy a la playa yo no he ido nunca pero yo no descartaría ir a tomatazos dentro de una fiesta rodada de australianos y norteamericanos sudados y malolientes yo hablaría de la medida que tomó el ayuntamiento que no sé ni quién gobierna la verdad pero me parece una medida muy efectiva que hacía falta igual que a los privados a las empresas a las discotecas a los pubs le limitamos el aforo también es hora de que en algunos eventos se limite el aforo porque no podemos es que es donde vamos no podemos exigirle al pequeño y mediano empresario lo que los fundamentos no nos aplicamos y cuando en este sentido creo que el ayuntamiento toma una medida pero tú te meterías en la comatina o no no yo mi edad mi edad para esto creo que ya se me ha pasado no 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 bueno pues ya oí yo y os lo cuento ya no lo cuento Isabel bien perfecto lo que era un fenómeno lo que era un fenómeno local localito se ha convertido esto es una maravilla porque viene gente desde Australia Estados Unidos India, Holanda Nueva Zelanda Brasil Italia Mexicana México que no hace falta eso que sea punto de debate entonces televisión ya es porque lo hemos dicho ahora esto lo decimos un mes antes y no salen las entradas se colapsa la llama bueno a ver dos minutos y cerramos Alemania y Argentina ¿quién va a ganar el mundial? yo pongo Alemania nosotros cobraremos lo mismo Alemania yo apuesto por Alemania Merkel está mucho más fuerte que la Kirchner Alemania 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 Isabel Argentina Argentina Empate no puede ser Alemania Alemania hay mayoría gracias yo me voy con Argentina gracias gracias César que ha sido un placer ¿se lo ha pasado bien usted? muchísimo Alman ha estado muy a gusto lo difícil lo difícil son las horas que uno no está acostumbrado a debatir tan temprano pero oye todo es ponerse he estado muy a gusto y agradezco también la compañía la compañía de los tertulianos lo bueno de esto es que luego por la noche uno lo ve es ahora tarde era esta mañana pronto sí la verdad que sí yo de verdad quedo a vuestra disposición porque ha sido muy agradable la tertulia de vosotros me consta que llegan a repetirlo a las 2 a las 3 de la mañana alguna vez y el otro día me dijo una señora Pedro a las 3 ¿vas a la tele? yo sí a las 3 ¿qué tal por Gijona? Gijona muy bien preparando fiestas de monos y cristianos las nuestras en agosto estáis invitados y en cuanto a los fans a los fans también cada vez me dicen más te he visto en la tele el último ¿cómo se llamaba? el último Juan de la Torre muy bien Juan de la Torre hay que seguir así y la mujer ¿cómo se llamaba? no me acuerdo señora dígaselo otra vez y esta vez con el nombre ¿te lo has pasado bien? sí hombre como siempre pues a la que para mí ha sido un placer Alejandro gracias gracias y ya que lo has dicho yo la próxima que te deje es engañar a las 8 de la mañana a tu disposición aquí en directo ¿vale? en agosto sí que ya descansamos pues nada a partir de septiembre volvemos gracias a los cuatro hacemos una pausa y nosotros continuamos como cada viernes hasta las 10 nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Doce Televisión. Mucho más que información. Noticias 12 todos los días a las dos y media y a las ocho y media. ¿Quieres viajar? ¡Ven a Dinopar! Un diseño único de la era mesozoica. El increíble Stegosaurio, huevos de mayasaurio, el perezoso Diplodocus y el terrible Tiranosaurio. Dinopar, modelos de dinosaurios en tamaño natural, atracciones infantiles, cine 3D, piscina entretenimiento y conocimiento para toda la familia. ¡Ven a Dinopar! Dinopar, cactus del algar, callosa densa ría. ¡Gracias!